Amigos tenemos los eventos anticipados de la próxima agenda semanal Bueno familia pues vamos a arrancar con la información pero recuerden que el día lunes El último evento de nuestra agenda semanal actual sería la AC80 en el formato ruleta mágica Vale fecha 23 Y recuerda que va a tener descuento Todo sale como la primera ruleta mágica que llegó Posiblemente sean todos sus giros en descuentos pero pues bueno Desventajas es que no tiene atributos tan llamativos Uno de penetración de armadura más un punto de daño Y este sería el diseño de la AC80 Formato ruleta mágica como repito Número 2 Esta ruleta mágica va a estar acompañada con esta mochila que tiene como nombre garras de tigre Vean como pueden ver pues estos son los diversos niveles Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 La verdad es que la mochila si está un poquito extravagante Algo pues tosco Pero pues repito esto llegará a partir del día lunes Ahora con los nuevos eventos va a estar llegando el emote dinero para todos Ese sería el banner oficial Para los que no conozcan el emote va a estar disponible a partir del día 27 Dinero para todos recuerda que es un emote que se puede quedar así fijo Y puedes caminar con él Y tenemos esta pared glue La pared glue escorpión Segundo evento anticipado a partir del día 28 Tenemos en el formato ruleta de tokens vale Los dos trajes y la katana Donde pues bueno tenemos el conjunto esencia Y el conjunto venganza Los dos están bastante llamativos Recuerda que ambos aplican para ambos géneros Aplican para hombre y para mujer Aquí te muestro el de color rojo Recuerda que este se divide en tres partes La verdad es que está bastante facherito como se ve Ese efecto Tenemos el apartado de la máscara Y tenemos el apartado del gorro El gorro pues para mí está muy facherito Vean nada más Está espectacular Ahorita te muestro como se ve con personaje de mujer Tenemos el segundo traje que es el traje azul Que tiene como nombre venganza vale Pues bueno este está bastante increíble También está facherito Lo malo es que solo se divide en dos piezas La parte superior La parte inferior Y los zapatos pues bueno va todo junto Y pues tenemos aquí la máscara completa Que bueno oculta casco Tenemos la mochila La mochila caballero Te la puedo mostrar de una vez Que va con esta temática Y ahora para los que quieran ver los trajes Como se ven en mujer Este es el primer aspecto que te muestra En color rojo Así se ve con personaje de chica Pues bueno ventajas no de que sean trajes para ambos Están bastante bien Y aquí tenemos el traje de color azul Pero con personaje de mujer Ahora ya después de aquí nos faltaría mostrar la katana Que la katana pues sería esta que te voy a estar mostrando Esta sería la katana para que lo tomen en cuenta Así que pues está bastante genial El diseño está bien Atención vayan ahorrando sus diamantes La iniciación criminal que marca el calendario Podría estar trayendo algunos criminales De hecho pues ahí nos marca a finales de este mes De hecho pues repito Vayan ahorrando algunos diamantucos Y aquí te muestro el criminal verde Que la verdad está muy fachero Tenemos el criminal rojo Vean nada más También está bastante facherito Recuerda que aparte de que cambia Lo que viene siendo su color La máscara Y ya el diseño es muy diferente Pero igual aquí te voy a mostrar otros Aquí tenemos el criminal amarillo Te paso a mostrar también para que lo observes Y recuerda que si hay una posibilidad De que Garena los vuelva a implementar Solamente pues hay que esperar La confirmación y en qué evento Y la llegada de la iniciación criminal El color amarillo la verdad es que está bastante facherito Aquí tenemos el de color azul También está bastante increíble Este está como que sí un poquito enojado Y ya por último aquí te paso a mostrar pues Un poquito más detallado el apartado de la cara Para que lo tomen en cuenta Así que váyanse preparando para la iniciación criminal Algunas cosas más El primero de octubre Estará disponible ya el nuevo pase Este sí entra en la agenda semanal En esta que va a estar llegando Ya que el primero de octubre Pues sería el día martes Aquí te muestro el traje de mujer Para que lo observes La verdad es que Este pase también está bastante facherito Tomen en cuenta que este pase Pues no nos va a estar trayendo emotes Pero de igual manera te paso a mostrar las recompensas Aquí tenemos el paracaídas El paracaídas tiene un diseño más facherito Tenemos el relleno por aquí Que la fogata Aquí tenemos el fondo Tenemos este skin de pick up También está bastante pues épica el diseño Sigamos avanzando Tenemos los drops Las fogatas Tenemos este skin de granada Al momento de reventar Vean nada más Eso está bastante cool Me gusta Sigamos avanzando Cajitas Tenemos esta cajita de botín Me hubiera encantado que hubiera sido una tabla Pero no es una cajita de botín ¿Vale? Para que no se vayan a confundir El diseño del tenis está bastante llamativo Tenemos aquí la foto de perfil Pues bueno También está más o menos facherita Tenemos esta skin Que esta es la skin oficial del pase Bueno Véyanse preparando Porque si vienen cosas muy muy buenas También tenemos lo que viene siendo el sartén Vean nada más El sartén Está muy muy epicardo Tiene esos efectos en la parte de atrás Y en la parte de enfrente Sigamos avanzando Nos vamos a encontrar con estos lentes facherísimos Vean Bueno el diseño está pasable Tenemos esta mochila también Que por el momento recuerda Ya no tiene niveles Es así En automático nivel 3 Tiene como la forma como si fuera un tornado Un remolino Pero que pasa ahí También tenemos esta tabla Que bueno el diseño también está algo extravagante No sería uno de los mejores diseños Tenemos la pared glue La pared glue vean nada más Tiene la forma así como de un gato Las calabazas Y pues bueno Está muy facherita La pared glue está bien En el nivel 90 Sigamos avanzando ya los últimos niveles Y nos vamos a encontrar con el traje del hombre Vean nada más En esta ocasión siento yo que Garena Si está mejorando un poquito los pases Pero recuerda que el más fachero Sería el del mes de noviembre Así es Pero de igual manera Ahorren sus diamantes Y recuerden Que este pase Pues está Agradable Vean nada más El traje por partes Está bastante bien Se va a mantener igual Mismo precio 300 diamantes Y 800 Pero recuerda Que aunque sea con 300 diamantes Si alcanzas a Recolectar Y completar Todo el pase De igual manera Aquí te muestro las recompensas Por separado En la parte de arriba Son las recompensas Gratuitas Que en esta ocasión No hay muchas Nada más Los fondos El paracaídas Los lentes Y la tabla Y ya los otros premios Pues si hay que pagar No hay que pagar Vean nada más El traje de la mujer Se ve muy extravagante Skin de la granada También está llamativa La tabla también Así que en la caja De los comentarios Déjame saber al respecto Qué piensas Sobre este pase Te gustó No te gustó Lo vas a comprar Lo vas a invertir O simplemente te vas a esperar Hasta el próximo pase Pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Muchachos Pasemos rápido A la etapa Los saludos Y que tengas Un excelente día Bueno Tenemos un saludo especial Para Oliver Para A3 Carlos Como estás Para Armando R1 Para Natalia Como estás Un saludito especial Tenemos un saludito especial Para Jimena Como andas Para Eder Reyes Para lo que viene siendo El Moto Crack Qué rollo para Flor Flor Gracias por comentar Para Orlando Para Jimena Para el Tecno Gamer Para Charlene Para García Y para la gente Que no ha salido En la etapa Los saludos Recuerde comentar Y nos vemos Hasta la próxima